En 1989, los hijos de un hombre multimillonario, Eric y Lyle Menéndez, entraron a una tienda de artículos deportivos y compraron dos escuetas Molder calibre 12. Un día después de comprar las armas, sus padres, José y Kitty Menéndez, rentaron un yate y los llevaron a pescar tiburones, lo cual no era nada extraño para una familia que prácticamente nadaba en dinero. Lo que sí fue extraño fue que al día siguiente, los jóvenes entraron a la habitación en donde su padre estaba viendo la televisión y le dispararon a él y después a su madre, quitándoles la vida y dejándolos irreconocibles. Al terminar el terrible crimen, como si nada hubiera pasado, se cambiaron la ropa y fueron al cine a ver Batman. Horas más tarde, al llegar a su casa, llamaron a la policía para alertarles de que alguien había matado a sus padres. Gente, este es uno de los crímenes más brutales en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la verdad detrás de estos dos hermanos y los secretos que su familia escondía te harán entender sus motivos y probablemente para algunos, aunque de ninguna manera consideren que sus acciones puedan ser justificadas, este crimen les suene como una respuesta lógica a la oscuridad que les tocó vivir en casa. Pero para entender por qué digo esto, tenemos que conocer su historia. José Menéndez escapó de la Revolución Cubana y llegó a las costas de los Estados Unidos en 1960 cuando tenía 16 años. Con mucho estudio y esfuerzo, obtuvo un título en contabilidad y poco después conoció a Kitty, quien era maestra. Se enamoraron y rápidamente se casaron y tuvieron dos hijos. José se abrió camino en la industria del entretenimiento y comenzó a ganar grandes cantidades de dinero. Llegó a ser un alto ejecutivo de RCA Records, una de las discografías más grandes y reconocidas del mundo. Uno de los grupos musicales en el que José estuvo involucrado fue Menudo, la banda de adolescentes puertorriqueños que alcanzó un enorme éxito durante la década de los ochentas. Y ahora gente, este detalle es muy importante y más adelante te diré por qué. Gracias a los contratos y acuerdos que José logró a través de RCA Records, pudo obtener una vida de lujos para él y su familia. Tenía tanto dinero que compró una lujosa propiedad en uno de los vecindarios más caros del mundo, Beverly Hills. Sus hijos asistieron a las mejores escuelas y crecieron con mucho más de lo que cualquier niño pudiera necesitar en cuestión de bienes materiales. Parecía que lo tenían todo. Sin embargo, todo esto era solamente una fachada. José, su padre, era un hombre duro, controlador y dominante que constantemente les gritaba y golpeaba a sus hijos porque, según él, quería que fueran exitosos. El hijo menor, Eric, tenía talento para el tenis e incluso llegó a ser calificado como el número 44 de la lista de los mejores jugadores masculinos menores de 18 años del país. Por otra parte, Lyle había ingresado a la prestigiosa Universidad de Princeton, aunque no fue por su desempeño académico. Al poco tiempo de ingresar, Lyle fue suspendido por plagiar trabajos y se fue a trabajar con su papá por un tiempo. A pesar de que estos hermanos aparentemente lo tenían todo, ambos participaron en una serie de robos en las casas de sus propios amigos y vecinos, esto poco antes del asesinato de sus padres. Aunque se desconoce el monto exacto de lo que se robaron, se supo que habían sustraído artículos de valor como joyas, relojes y dinero en efectivo. Sin embargo, nadie sospechaba que un par de jóvenes con tanto dinero pudieran ser los autores de este crimen. Los Menéndez tenían todo un futuro por delante y prácticamente estaba asegurado, pero las cosas no eran tan sencillas como parecían. La noche del 20 de agosto de 1989, los hermanos tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Según la investigación que hizo la policía, los asesinatos entraron a la habitación y primero le dispararon a José Menéndez, quien murió al instante. Posteriormente le dispararon a Kitty en una pierna, en el pecho y en los brazos, y al final, con un tío de gracia, quedó irreconocible. La escena del crimen parecía un acto de venganza y como no había ningún rastro de quién podía haber sido, la policía creyó que se trataba de la mafia o de algún profesional que había tenido problemas con los Menéndez, pero no sospecharon nada de los chicos. Después de todo, José era conocido por ser un hombre rudo y astuto para los negocios, lo cual podía traerle posibles enemigos. Durante los siguientes meses, los cuales en teoría debieron haber sido un periodo de luto, los hermanos Menéndez vivieron como si se hubieran ganado la lotería. Se gastaron gran parte del dinero de su padre en lujos como relojes costosos, autos deportivos, viajes a Londres y al Caribe, condominios en Marina del Rey, ropa de marca y comidas en los restaurantes más costosos de Los Ángeles. La policía comenzó a sospechar de su comportamiento, pero no tenía ninguna prueba que vincular a estos hermanos. Sin embargo, la culpa y el remordimiento no dejaban de atormentar a Eric y su agobio era tanto que terminó confesándole el crimen a su psicólogo Jerome Ossiel, quien grababa en audio las sesiones. Aunque Ossiel guardó la confidencialidad médico-paciente de la policía, una noche le contó todo a su amante y ella fue quien terminó contándole a las autoridades. Con esta primera evidencia, la policía pudo arrestar a Lyle, que se encontraba en California, y días después, cuando regresó a la ciudad tras un torneo de tenis en Israel, arrestaron también a Eric. El caso no fue nada sencillo. Los hermanos contrataron a los mejores abogados y lucharon para que no se usaran las cintas de las sesiones de terapia como evidencia. Además, en su defensa, terminaron confesando un crimen aún más atroz del cual ellos habían sido víctimas y el criminal había sido su propio padre. Estos dos jóvenes de 21 y 18 años confesaron que habían sufrido toda su vida de abuso sexual por parte de su padre. Y según ellos, el quitarle la vida a él y a su madre, que era cómplice, fue la única salida que vieron para ponerle fin al abuso y el dolor. La defensa presentó la evidencia. Habían encontrado varias fotos de ellos de su abuso cuando tenían 6 y 9 años de edad, dentro de un sobre con la letra de su madre. También presentaron un reporte médico de cuando Eric tenía 7 años y había sido llevado a urgencias debido a una inexplicable lesión de garganta, la cual sugería que había sido víctima de abuso sexual oral. Además, su primo Andy Cano testificó que cuando él tenía 10 años y Eric 12, este le contó en secreto que le hacía masajes en el p*** a su papá y le preguntó si eso era normal. Pero Andy le contestó que no sabía porque sus padres estaban divorciados y su papá nunca estaba en casa, así que no le pudo ayudar. Tiempo después, la madre de Andy encontró una carta que Eric le había enviado cuando tenía 17 años, unos meses antes del crimen. En la carta, Eric le dijo a su primo, estoy evitando a papá, todavía está sucediendo Andy, pero ahora es peor. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando en que va a entrar a mi habitación en cualquier momento. He pensado en lo que me dijiste, pero tengo miedo. No conoces a papá, está loco. Me ha amenazado cientos de veces con decirle a alguien, especialmente a Lyle. Su prima Diane Van Der Molen también confesó que cuando Lyle tenía 8 años, este le dijo que él y su padre se estaban tocando ahí abajo. Inmediatamente le contó a Kitty, pero ella no hizo absolutamente nada para defender a sus hijos. Otros parientes de la misma edad que los hermanos testificaron que cuando se quedaban en la casa de los Menéndez no podían acercarse a las habitaciones si José estaba con alguno de los niños y dijeron que si se escuchaban ruidos extraños, Kitty solo subía el volumen de la televisión. Todo esto les parecía muy raro, pero eran tan solo unos niños y además José y Kitty eran sumamente dominantes, por lo que no podían hacer mucho al respecto. Por otro lado, la terapeuta de Kitty testificó que seis semanas antes de su muerte, ella le había dicho que escondía secretos vergonzosos y enfermizos sobre su familia. Sin embargo, no le dio detalles. Kitty también le había confesado que no amaba a sus hijos. Amigos, esta era una madre alquílica que sufrió depresión y cambios emocionales bruscos, pero en lugar de intentar sanar y rescatar a sus hijos del infierno en el que vivían, lo único que le importaba eran las apariencias y permanecer relevante entre la clase alta. Sin embargo, gente, a pesar de toda esta evidencia presentada, la mayoría del público estadounidense no les creía a los hermanos. Y es que, amigos, con tantos millones de dólares que heredar y un seguro multimillonario por cobrar, para la audiencia era fácil concluir que la única razón por la cual estos jóvenes cometieron el crimen fue porque eran unos niños malcribidos que querían quedarse con todo el dinero. Además, en la investigación salió a la luz que ellos habían sido los autores de los robos en Calabazas, California, lo cual ayudó a construir el perfil de acertinos mimados. Y por si fuera poco, la manera en la que ambos habían gastado el dinero justo después de la muerte de José y Kitty solo empeoraba la narrativa en su contra. Por un lado, los que creían que la razón del crimen había sido solo por dinero veían a los hermanos como manipuladores movidos por la codicia. Y por otro lado, los que creían que fue por venganza y defensa propia, se enfocaban en el trauma de los jóvenes y en su necesidad de escapar del abuso interminable. Y amigos, la realidad es que la evidencia parecía ser contundente para justificar ambas teorías. Así que el jurado estaba dividido y como no lograron ponerse de acuerdo en el veredicto, se realizó un segundo juicio años más tarde. En este segundo juicio, el juez impuso restricciones más estrictas sobre las evidencias relacionadas con el abuso. Y el enfoque se centró más en el hecho de que los hermanos habían planeado y ejecutado el asesinato de sus padres. Finalmente, el jurado en este segundo juicio encontró a los hermanos culpables de asesinato en primer grado, descartando el argumento de que actuaron por miedo o por defensa propia. Y ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en abril del 2023, de pronto surgió un destello de esperanza para los hermanos Menéndez. Uno de los integrantes del grupo Menudo, Roy Rosselló, confesó haber sido víctima de abuso sexual por parte de José Menéndez cuando tenía solo 14 años. Él dijo que José le ofreció una copa de vino y que prácticamente fue forzado a terminársela. Roy comenzó a sentirse mareado y a perder el control de su cuerpo. Y recuerda que José lo cargó y lo llevó a una habitación en donde ocurrió todo. Roy mencionó que cuando supo el asesinato de los Menéndez, él sabía que tenía que hablar, pero que en ese momento no estaba preparado mentalmente. Lo cual el día de hoy lamenta, pues cree que su testimonio hubiera servido para evitarles la condena a los hermanos. Esta nueva evidencia fue presentada por los abogados de Lyle y Eric en mayo del 2023, con la esperanza de reabrir el caso y hacer un nuevo juicio. El 18 de septiembre de este año, la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles confirmó que está revisando las nuevas pruebas y que si el juez acepta la solicitud, podría haber un nuevo juicio para ambos. Gente, la realidad es que desde el principio la evidencia de abuso fue abrumadora en este caso, pero lamentablemente el sistema no pudo hacer justicia. El mundo los trató como monstruos, pero ¿qué si los verdaderos monstruos de esta historia fueron sus padres? Amigos, se sabe que el abuso infantil deja cicatrices profundas en los niños, tanto físicas como emocionales, que muchas veces persisten durante toda su vida. Los estudios han demostrado una correlación alarmante entre los tratos infantiles y la violencia en la adultez. En un estudio llamado la incidencia del abuso infantil en asesinos en serie, los doctores expertos en neurocriminología, Heather Mitchell y Michael Amot, examinaron a 50 asesinos en serie y descubrieron que el 68% de ellos había experimentado algún tipo de maltrato o abuso durante su infancia. Y amigos, muchos otros estudios, como el de Journal of Interpersonal Vibes, han confirmado estos mismos números. La historia de los hermanos Menéndez nos recuerda lo devastador que es el abuso infantil. Y es que, amigos, la violencia que se siembra en la infancia no desaparece con el tiempo, se transforma y a menudo vuelve de manera aún más destructiva. Y si bien el abuso sufrido por estos jóvenes es innegable y desgarrador, la pregunta que muchos se hacen el día de hoy es si ese dolor justifica el asesinato. Amigos, al final de cuentas, esto se trata de una cuestión profundamente moral y legal. ¿Será que podemos excusar un acto tan atroz como el partido simplemente por el contexto de abuso? ¿O hay un límite en cómo respondemos al trauma, incluso cuando parece que no hay salida? En este caso, los hermanos alegaron haber actuado en defensa propia, temiendo que el abuso continuara. Pero si somos honestos, el acto de quitarle la vida a sus padres de forma tan brutal plantea aún más preguntas que respuestas. Por otro lado, también creo que es imposible no señalar la responsabilidad de los padres. Si lo piensas, al ejercer abuso físico y emocional durante tantos años, ellos mismos crearon un ciclo de violencia que finalmente los destruyó. Amigos, como dice el dicho, lo que siembras cosechas. Ahora bien, aceptar esta perspectiva tampoco significa que el asesinato deba ser justificado. La realidad es que muchos que han sobrevivido a abuso similares encontraron formas de sanar sin recurrir a la violencia. Pero en este caso, muchos estarán de acuerdo en que los hermanos Menéndez hicieron lo que podían con lo que tenían. Lo que es verdad es que independientemente de los motivos, este tipo de comportamiento merece ser condenado. Ya que no podemos pasar por alto que sus acciones demostraron que no estaban bien mentalmente y que representaban un peligro para la sociedad. Aunque quizás la condena debió haber sido menor. En fin, amigos, no nos tocará a nosotros dar un veredicto con respecto a esta historia. Lo que sí podemos hacer tras escuchar este caso es reflexionar sobre la verdadera responsabilidad de los padres. No solo como figuras protectoras, sino como las personas responsables de moldear las vidas de sus hijos. ¿Eran los hermanos Menéndez realmente culpables de sus acciones o fueron las víctimas finales de un ciclo de abusos que nunca debió haber comenzado? La respuesta no es tan sencilla, pero lo que sí es evidente es que, en este caso, la justicia fue mucho más que un veredicto legal. Fue un recordatorio de las devastadoras consecuencias del abuso familiar.